que se nos quedan en el corazón. Sí, y mucha gente empatizó con nosotros y con la llamada y en sus casas pues le salían las lagrimillas de emoción. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que me moleste, mire, soy Ramón García, le llamo del programa En Compañía. ¿Es Ramón García? Sí, del programa En Compañía, de Castilla-La Mancha Media. ¿Qué tal está? Muy bien estoy, Ramón, y cada vez que te veo me engrandece el corazón. ¡Ay, qué poesía! ¡Ay, lo que te aprecio a ti, a ella! Y aquí está Gloria, le presento a Gloria. La Gloria, la Gloria, la Gloria. A la Gloria, aquí está, que estoy yo en la Gloria. ¿Puedo agarrar un jamón? ¡Ay, qué rabia! ¡Jamón, que no te lo he dicho, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta chica tan maja? Me cago en la más serena, Ramón. ¡Ay, que tenía que haber dicho Ramón, regálame un jamón! ¡Madre mía! A Orcajo de los Montes, ¿qué hemos llamado? A Orcajo de los Montes. Y con las ganas que tiene mi marido, con las ganas que tiene mi marido, de comerse un cachito jamón tuyo. ¡Ay, qué abrazo, Ramón! Y a ti también igual. A mí, pero ¿cómo te llamas tú? Me llamo María del Carmen Cenero Cuello. ¡Ponla! Pon María del Carmen la tele, para que te saludemos por la tele. Venga ahora mismo, a ver, ¿dónde está el mando? ¡Pero no cuelgues, no cuelgues! ¡No, no cuelgo, no cuelgo! ¡Se va a parir mi marido! ¡Ay! Oye, Ramón. ¿Qué pasa? Buenas tardes, hombre. Que te ves todos los días y estás llamando siempre a Cuelca, a esto, al otro. Y a la hora lo llamas. Para eso nos estábamos llamando, para el jamón. Y estaba yo diciendo... ¡Mira, no! Y estaba yo diciendo, pero bueno... ¡Es grandiosa! María del Carmen es grandiosa. ¿Cómo te llamas tú? ¿Yo? Sí. Yo me llamo Eugenio. Eugenio. ¡Cállate! Que vamos a crear un conflicto. No os enfadéis, no os enfadéis. ¿Qué? Que no os enfadéis, que no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. De calentamiento vamos a regalarles para que no tengan un conflicto matrimonial. Me parece. ¿Cuántos años lleváis casados? ¿Cuántos años quedados? Bueno, ahí me he olvidado ya. ¡60! ¿Cuántos? ¡50! ¡50! ¡60, dice! ¿Pero cuántos años tienen? ¿Yo? ¡60! ¡Cállate! Yo tengo 80 años. ¿80? ¿Qué dice? Pero si estáis fenomenal. ¿Y lleváis casados 60? ¡60, sí! Vamos a hacer una cosa, Eugenio. Le voy a mandar dos salchichones. ¿Eh? ¡Lo vamos a pegar! No, 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 no se peguen. Les voy a mandar dos salchichones. Uno para cada uno, para que no haya lío. No estoy contento de lo que te estás diciendo. Pero si es que no me deja de hablar. Ya, ya. Si es que tenía ganas de hablar contigo. Mira, está sordo de un oído. ¿Está sordo? Sí, y entonces él no te contesta como yo. Ah, vale. Todo mi vida con el mismo hombre, con el mismo hombre, con el mismo hombre. Con el mismo hombre toda la vida. Mari Carmen. Dos salchichones os vamos a mandar, uno para cada uno. Vale. Tienes que esperar. Ay, ay, ay. Tienes que esperar que le saca una muela. A las dos, una muela y un poco mercilí. Salchichón. Es buenísima esta llamada. Ahora se rió con retraso. Que se nos ahoga. Oye. ¿Qué? Que os vamos a mandar los dos salchichones y mil millones de besos. Lo que queráis, que yo os doy mil y mil y mil y mil y mil a cada uno. Y un aplauso para ellos. Qué majo los dos. Ya no nos da tiempo a llamar más. Igual luego llamamos más. Pero es que con esta llamada tan maja y este matrimonio. Maravilloso. Eran como los Roper. Bueno. 60 años de matrimonio. Acuérdense. Qué maravilla.